Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Viviendo yo en mi caney, allá en el medio del monte Contemplando el horizonte Me siento mejor que un rey Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Vayan otros a París, linda capital de Francia Vayan otros a París, linda capital de Francia Que yo teniendo mi estancia, no salgo de mi país Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Permita Dios que me muera a la manera martiana Permita Dios que me muera a la manera martiana Con la bandera cubana, ondeando en mi cabecera Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Puerto Rico es una flor y su bandera gloriosa Puerto Rico es una flor y su bandera gloriosa Flamé, alegre y hermosa, por eso le rindo honor Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Pinta melodía de tierra de adentro Ay, ay, guajiro Acércate por tu orqueño Música Música Música